Hoy empiezan los exámenes de selectividad, pero los exámenes universitarios se alargarán hasta finales de junio y desde nuestro grupo lo que queríamos denunciar es que las aulas que existen en la ciudad para el estudio son pocas y con un horario muy reducido. Hemos recibido numerosas quejas, por ejemplo, sobre Videbarrieta, que cierran los sábados a la tarde, domingos y lunes a la mañana, algo que es un sinsentido en plena época de exámenes y además tiene un horario muy reducido. Más reducido aún ahora que se ha empezado a aplicar el horario de verano. ¿Qué se puede hacer en Videbarrieta? Por un lado ampliar el horario y por otro lado habilitar la sala que se encuentra actualmente frente al aula de estudios que está habilitada donde nosotros consideramos que se podría incrementar la capacidad en 50 personas. Por otro lado, en la Alhóndiga, es verdad que tiene un horario más amplio, pero la Mediateca abre los sábados a las 11. Mediateca, donde podrían ir también los estudiantes a estudiar porque el aula de estudio con la que cuenta la Alhóndiga se queda pequeña en plena época de exámenes. ¿Y qué ocurre con algunas de las aulas que habilita el ayuntamiento para esta época? Creemos que no se dedica demasiado tiempo a esta cuestión porque, por ejemplo, con la que se habilita en Churdínaga, los estudiantes lo que nos comentan es, por un lado, que está mal situada y, por otro lado, que el mobiliario de esas aulas es muy incómodo y que, por lo tanto, los estudiantes optan por no acudir. Todas estas cuestiones creemos que se tienen que tratar, sobre todo porque desde el ayuntamiento se está planteando que Bilbao sea una ciudad universitaria. Y nosotros, desde luego, lo que proponemos es más aulas para el estudio en la ciudad y un horario más amplio que se ajuste a las necesidades de los estudiantes.